Atención, han detenido a tres sujetos cuando realizaban el traslado irregular de ocho ciudadanos cubanos y dos del Congo, esto en Namasihue, Choluteca. Han detenido a estas tres personas cuando realizaban el traslado irregular de ocho ciudadanos cubanos y dos del Congo, esto en el sector sur del país. Vamos de inmediato.